La espera por fin ha terminado. Dos años que se sintieron eternos, pero por más irreal que parezca, ya vimos el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones, y se está construyendo muy bien. Como todos los inicios de temporada de la serie, este episodio plantea dónde están los personajes y los sitúa de cierta forma para arrancar la trama de la temporada. En este episodio vemos sobre todo aspectos de Winterfell, una buena parte de King's Landing y muy poco de las otras tramas. A continuación vamos a analizar lo que este episodio aparentemente está construyendo porque las cosas se van a poner muy intensas, sobre todo para Jon y Daenerys. Empecemos con el primer análisis de seis de la temporada ocho de Game of Thrones. ¿Qué es el conflicto que genera la reina en los norteños? La confianza y respeto que Jon parece haber perdido al traerla al norte. Este problema termina detonando en Sansa y Jon, la cual abiertamente expresa su incomodidad hacia Daenerys y suelta un diálogo clave. ¿Te arrodillaste porque la necesitas? ¿O porque la amas? Una incógnita para el personaje de Jon, una de las muchas encrucijadas en las que se encuentra al estar enamorado de Daenerys. Sabemos que para él el honor y su gente están por encima de todo, pero en el fondo Jon también sabe lo que es amar de verdad. Y con esto conectamos al segundo punto importante de esta trama, el momento en que se van a las cascadas. Honestamente el vuelo en dragón me pareció malo, sin más, con poca emoción, poca construcción y muy insípido. Ese tenía que ser un momento sumamente impactante, una culminación para el arco de Jon de tantos años, pero lo trataron como algo muy normal, un momento fácil para complacer a la gente que no era necesario en el episodio 1. Que bueno, probablemente sea necesario porque Jon va a volar en los siguientes episodios para luchar, pero no lo tenían que mostrar volando antes. Mejor un momento épico e inesperado que uno chistosito y de amor. En fin, el momento no me gustó. Lo que sí me encantó fue lo de las cascadas. Esto es importante porque es una clarísima referencia a Ygritte y nos indican que este amor ya es de verdad. Jon recuerda su amor por Ygritte con Dany, o sea, que la ama en serio. Y como sabemos, en Game of Thrones enamorarse nunca lleva a nada bueno, en especial con estos dos. Lo siguiente crucial de esta trama es la gran revelación y la forma en que la decidieron hacer, que me pareció bastante acertada y orgánica. Nunca pensamos que la muerte de la familia de Sam a manos de Daenerys tuviera repercusiones tan grandes, pero vaya que las tiene, y directamente en Jon y su ideología que va a chocar con la de Dany. El momento en que Daenerys fríamente le dice a Sam sobre su familia solo para mantener su actitud de «Soy poderosa y tengo que tomar esas decisiones de reina y tengo que ser cruel para mostrar que no soy débil», que ha mantenido durante toda la serie, en ese momento es cuando los desarrollos de personaje tan diferentes de Jon y Dany chocan por fin. Esto lo cambia todo, afecta todo. El diálogo de Sam y Jon, que revela la gran verdad, en vez de ser épico o emocionante, en realidad lo plantean como algo lleno de tensión. Sam está destrozado por la actitud de Daenerys y cuestiona a Jon sobre si en realidad ella merece ser la reina cuando él tiene más derecho legítimo, cuando él tiene mejor madera de un rey noble. Él pudo renunciar a la corona por su pueblo. ¿Ella puede hacer lo mismo? Porque en realidad es un gran conflicto que se ha creado aquí. Daenerys quiere los Siete Reinos para ella. Por ella, su lucha siempre fue pensando en ella, en recuperar lo suyo. Jon piensa siempre primero en los demás. Siempre fue un líder ejemplar, capaz de morir por su gente. A esto me refiero con que por fin chocan los dos personajes y la verdad, lograron hacerlo incluso mejor de lo que imaginé. Me encantó como construyen este conflicto y tiene mucho potencial para lo que resta de la temporada. El asunto con Tyrion es preocupante. Su escena con Sansa nos dice mucho y lo que nos dice no me gusta. Ella lo cuestiona sobre si en realidad puede ser tan estúpido como para creer en Cersei Lannister, siendo su hermano y conociéndola también. Y Tyrion duda. ¿Por qué duda? Él sabe perfectamente que no puede confiar en ella y aún así lo hizo. ¿Por qué? Desde la temporada pasada nos tienen con esa incógnita. Es el legado de la familia Lannister lo que lo preocupa. Es que esto anuncia tragedia, anuncia cosas malas. Tyrion sabe algo. Es consciente de que él está cometiendo un error y aún así lo comete. Y no le dice a nadie más sobre el peligro de confiar en Cersei. ¿Es acaso una traición lo que viene? Otro aspecto importante es que se plantea la idea de que Tyrion les diga tanto a Jon como a Dany que sería buena idea que los dos gobernarán el reino. Esta idea es demasiado idealista así que estoy bastante seguro que no ocurrirá por tanto conflicto que hay entre estos dos. En King's Landing la armada de Euron ha llegado trayendo consigo a la compañía dorada, pero sin elefantes. Quiero a esos elefantes. Es Bronn. Se le encarga matar a los hermanos Lannister porque pues sería el mejor asesino. Es su amigo y no sospecharían de él. Pero aquí entra lo interesante. ¿De verdad Bronn los mataría? O sea, sí es un mercenario, pero en la serie sí construyen una amistad con ambos hermanos. Sería muy interesante que sí los traicionara y como tal no se separaría de la esencia de su personaje, pero no creo que ocurra. Recordemos que salvó a Jaime cuando bien podía dejarlo morir. Tal vez fue por el oro, pero también podría ser porque lo considera un amigo. En cuanto a la trama de Theon, lo más relevante es que cuando salva a Yara, esta le dice que va a recuperar las Islas de Hierro. Lugar que bien podría ser el refugio para Daenerys si es que Winterfell cae, lo cual pues probablemente sí ocurra. Finalmente, el norte. Vemos que Tormund y los sobrevivientes de Eastwatch están avanzando hacia el sur y se nos confirma que el Rey de la Noche ya está más adelantado, camino hacia Winterfell. Por las distancias mencionan que solo podrían llegar a tiempo si es que revientan los caballos y aún así con poco tiempo de reacción. El gran final nos da a Jaime Lannister llegando a Winterfell y encontrándose frente a frente con Bran, terminando el episodio de manera similar a como termina el primer episodio de toda la serie, con un cliffhanger entre Bran y Jaime. Se me hizo un gran detalle. La verdad no creo que Bran le tenga rencor a Jaime, ni creo que mencione que él fue el que lo dejó paralítico. Bran llegó a ser lo que es gracias a eso y supongo que él entiende esto. Sin embargo, la llegada de Jaime va a traer muchos conflictos para el siguiente episodio porque, en primera, Daenerys lo odia, porque mató a su padre. Y en segunda, porque traerá las noticias de la traición de Cersei. Esta información lo va a cambiar todo. En general fue un buen episodio. No ocurre tanto como tal, pero es un episodio que se centra en plantear la temporada. En ponerle los cimientos. Sobre todo en las tramas de Winterfell. Espero con ansias el segundo episodio ya que va a sentar las bases para la gran batalla de todo Juego de Tronos. La batalla decisiva. La batalla de Winterfell. Recuerden que en este canal analizaremos los seis episodios y finalmente tendremos una reflexión final sobre la serie. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos fans de Game of Thrones para que debatan sobre cada episodio. No olvides suscribirte para seguir viendo videos así de deliciosos. Hablamos de cines, series y videojuegos. Sígueme en Twitter para tener más interacción cada vez que sale un nuevo episodio de Game of Thrones. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!